Hola, mi nombre es Regina y mi papá y mi mamá son veterinarios. Hoy les daré un tip de cómo darle una pastilla a sus mascotas cuando su médico veterinario se los mide. Es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que la mascota no sea agresiva. El segundo paso es abrirle la boca de por acá. Y al momento de abrir, lo tenemos que dejar presionado. Se lo metemos hasta la garganta, se lo dejamos tapado y le soplamos en la punta de la nariz. Y listo. Es muy fácil. Solo no lo hagan con leones y cocodrilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!